Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Ayer fui a buscar reminiscencias culinarias de la Murcia de mi juventud Toma frase lapidaria No, lapidaria no, culinaria Vale José, ¿y qué recordaste? Empezaré por los zagales Lástima, ya no es lo que era Como todo José, como todo Ahí tienes razón Mira una gabardina, una berenjena rebozada Patáticas con ajo, michirones y un buen vino Y fotos de más de 100 años de deportistas murcianos, sobre todo futboleros Eso sí lo han mantenido Otro sitio, voy para allá El alias, en la carretera de El Palmar Rechigualas y patatas al ajo cabañil Explícamelo La casquería que ya ni existe casi Eran los despojos del cordero friticos y hechos al ajo cabañil con patatas a lo pobre Mmm, qué cara se te pone Pues ya te seguiré contando tío, ya seguiré Eso, eso, que me gusta ver tu cara No te rías No, pero dime, ¿qué es una gabardina? Pues una sardina rebozada y frita Vale, pues no me río Vamos al balcón Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!